Estando, creo, el ambiente, muchas veces hemos cantado en este lugar, sobre todo hacemos muchos juegos de arrepentismo, pero aprovechando que están tantos amigos, familiares de este arte, y que además también nos quieren, nos hacen sentir ese aprecio, y que lo sentimos también como parte de nuestra familia. Voy a viajar un ratito a la infancia, a la infancia mía, para contarles, yo vengo de San Vicente, me crié en una zona rural, y que muchas veces cuando nos tocaba viajar lejos por diferentes pueblos, por este hermoso camino que hemos elegido, aunque no sabemos si lo hemos elegido o nos eligió, pero estamos en eso, y felices de llevar esta profesión de la payada y del payador por el camino, también se dejan cosas que uno extraña cuando viaja lejos, las cosas que seguramente a todos les sucede. En mi caso, una zona rural, creo que aquellos que se han criado en el campo, que tuvieron familiares, tiene todo algo parecido el campo, en todos los campos hay una tranquera, en todos los campos hay un perro ovejero, algún perro más busco, más grande, más chico, no importa el tamaño, algún molino, caballo, algún sulqui, en fin. Y yo traté de pintar ese lugar, decía el poeta, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Yo en realidad quise pintar las cosas que están. Así se titula, espero que les guste, dice más o menos así. El campo tiene sabor a soledades, donde el viento corcovea con más fuerza, a donde el cañaveral conversa en el idioma de las intimidades. Extraño si me voy por las ciudades el darle forma a una nube viajera, el grito agonizante de la tranquera, el silencio del monte que me mira, el molino que eternamente gira y mi amigo el ovejero que me espera. Cuando viene a tomar agua la tropilla y se moja la boca el cencerro sediento, cuando el sulqui en el camino polvoriento se lleva a los cardales de la orilla, cuando el ocaso parece una cuchilla que deja desangrando al mismo cielo, cuando un pájaro detiene el vuelo y se posa en la cruz de los caballos, o cuando hay una riña entre dos gallos, como infla al pecho el ganador del duelo. En el campo con nada se paga la calma, cuando cae la lluvia desde el cielo zarco y después se levanta al vapor de un charco como si despacio se le fuegra el alma, el campo muestra la curtida palma con surcos de victorias y derrotas, que son negros tajos con blancas gaviotas donde las semillas se volverán flores, por algo dejaron nuestros sembradores pensamientos sanos con las manos rotas. Extraño esa calma, esas madrugadas de noches vacías que la luna llena baja con la muda y silenciosa pena dormir en los sueños de nuestras miradas, o cuando en invierno caen esas heladas y el campo se pone ante el vendaval un poncho blanco con flecos de cristal que se lo deja hasta que llegue la hora en que despierta a trabajar la aurora luciendo limpio su amarillo de lantal. Todo es extraño, por eso cuando llego me prendo un pucho, preparo el amargo y me voy sin querer al viaje largo que te lleva mirando pensativo el fuego. Y soy feliz porque me espera luego darle forma a una nube viajera el grito agonizante de la tranquera, el silencio del monte que me mira, el polino que eternamente gira y mi amigo el ovejero que me espera.